y el rincón de las tardes arrancan la mirada de los niños en una fina túnica de muerte hay una multitud todavía perdida ante el pálido resplandor del bombazo como una profunda mordedura en el alma para arrancar a la esperanza hay una multitud confinada al vacío de sumar los cuerpos muertos a los cuerpos vivos este es el fruto de los golpes que sufre un pueblo que aún sigue vivo y aún persiste y subsiste entre las ruinas de su silencio y la escultura de su dolor gracias